Hoy vamos a hablar de 10 cosas que sí diría una persona psicópata. Voy a explicar qué es lo que hay por detrás de estas frases. También voy a darles un poco de contexto teórico de autores que han estudiado muchísimo esta problemática para que lo entiendan en más profundidad. Primero que nada hay que entender que una persona psicópata va a decir cualquier cosa para conseguir lo que quiere. No importa si eso implica meterse con los valores de los demás. Si es tu pareja, si es un amigo, si es alguien de tu familia, por ejemplo. Hay algo a nivel afectivo ahí en juego. Y a esta persona, si es psicópata, no le va a importar meterse con eso. Decir que te quiere, decir que te ama, decir que te extraña, decir que le importas como persona. Y realmente no sentir nada de eso. Hay un problema con sentarse a hablar con un psicópata o querer leer a un psicópata o a una psicópata como si estuvieras hablando con alguien de tu misma personalidad o con alguien que está abierto a la comunicación honesta. Digamos, por ejemplo, ese es mi problema con por ahí las entrevistas a psicópatas y esas cosas. Cuando se quiere tomar la información literal. O sea, lo que está diciendo la otra persona que en teoría es psicópata como literal. Sin tener en cuenta que puede estar impostando su conducta, que puede estar fingiendo estar mal o puede estar mintiendo en sus anécdotas o se puede estar haciendo la víctima y muchas otras técnicas de manipulación. Que la personalidad psicopática es narcisista, pero se encuentra en un extremo más allá del espectro, como más grave, como que se le agregan más rasgos y eso lo hace más grave, lo hace más peligroso. Por favor, no tergiversen esta información. Esta frase puede decirle a alguien que no es psicópata. Eso no quita que las personas psicópatas usen estas frases de manera frecuente y sobre todo con sus víctimas directas. Y la primera frase es ¿Quién te crees que sos? Recordá que la personalidad psicopática pretende desintegrarte como persona, o sea, como individuo, como sujeto de derechos. Pretende sacarte toda esa esencia, pretende reducirte a tu mínima expresión, por decirlo así. En un ser humano eso sería, bueno, ya saben cómo terminar con la vida, ¿no? O bien irte degradando poco a poco, sacándote la autoestima, sacándote tus recursos a todos los niveles, a nivel social, quitándote a tus amigos, a tu familia, a la gente que puede ser de apoyo, no permitiéndote estudiar, no permitiéndote tener un pensamiento crítico abierto, conocer nuevas perspectivas. Todo eso te lo sacan y te sacan también tus recursos emocionales sobre todo. Comienzan con los recursos mentales, con el gaslighting, convenciéndote mentalmente que estás loco, que estás mal, la sensibilidad está mal, la empatía está mal, el amor está mal básicamente, y todo eso lo reemplazan por sumisión. Como quieren desintegrarte como sujeto de derechos que sos, ¿no? Vos tenés derechos que son naturales, es por eso que odian tus límites y detestan tu piedra gris, por ejemplo. El hecho de no reaccionar o no hacer lo que ellos quieren. Y por eso también se manejan desde un sentido de derecho. Que eso es más de la personalidad narcisista, pero recordemos que todo lo de la personalidad narcisista aquí aplica. Esto de decirte quién te crees que sos, básicamente es para recordarte la programación que te están haciendo. Cuando vos estás teniendo un destello de conciencia o pusiste un límite y le dijiste eso no me gusta, es para con esto que estás haciendo, etc. Te vuelven a recordar que vos no sos nada. Entonces te dicen quién te crees que sos. Porque te lo pueden decir hasta con cosas que no tienen ningún sentido. Porque es entendible que haya gente que pueda decirle esto a alguien que se la está creyendo de mal, pero no es esa la lógica que usan con vos al decirte esta frase. Lo que están haciendo es recordarte que no sos nada. Si querés ir a estudiar a la universidad, ¿quién te crees que sos? ¿Quién te crees que sos que vas a sacar un título? ¿Quién te crees que sos que vas a ser abogada? ¿Quién te crees que sos que te vas a lanzar como emprendedor solo? ¿Quién sos vos? ¿Quién te conoce? No sos nadie. ¿Por qué? Porque básicamente ahí te están diciendo lo que ellos piensan sobre vos y sobre cualquier ser humano y cualquier ser sintiente, la nada misma. Ellos necesitan mantener a los demás siendo la nada misma para que ellos sentirse fuertes, poderosos, algo, alguien. Y esta frase se vincula al criterio de Robert Hurt para identificar personalidades psicopáticas, que es la grandiosidad y el egocentrismo del psicópata. Y está vinculado directamente a la necesidad de rebajar al otro porque si no, de otra manera no se pueden sentir cómodos ni bien con ellos mismos porque están luchando con ese vacío, están luchando con ese falso self y que está todo el tiempo robándoles energía para tratar de proteger la oscuridad interna que llevan y esa no conexión con el otro y no conexión consigo mismos. Otra frase típica de un psicópata es ¿Nadie te va a creer? Vos tenés que tener en cuenta que estas personas difaman. Es una estrategia básica de cualquier personalidad manipuladora. Pero además de esto, te van a aislar de toda la mayor cantidad de personas posibles, de todo el apoyo social que puedas tener. Y el aislamiento no es solamente de tus seres queridos o de gente con la que frecuentabas, sino también de información, de educación, de algo que te pueda abrir la mente y que puedas entender esto es lo que me está pasando a mí o que puedas como hacer dos más dos y darte cuenta de dónde estás. Porque cuando uno se da cuenta es muy fácil desarmar este ridículo castillo de naipes que ellos arman porque son mentiras tras mentiras tras mentiras y sin la información obviamente no podés saberlo. Ellos se dedican a convencer a los demás de que el problema sos vos. Pero hablando de la vida social, ellos también se dedican a que sea desastrosa, a que vos no tengas ni un amigo ni nadie con quien puedas hablar y vos realmente crees que es la única persona en la que podés confiar. Esto de decirte que nadie te va a creer se vincula con los criterios de Beck para también identificar la forma de pensamiento de un psicópata. Básicamente están intentando convencerte de que ellos son los que tienen la verdad absoluta. Nadie te va a creer. Puede que salgas adelante y consigas nuevos amigos o que tengas nuevas relaciones. No, nadie te va a creer directamente y vos tenés que convencerte de eso y quedarte acá conmigo para que yo continúe con toda la destrucción. Ellos tienen la verdad absoluta. Esto es lo que dice Beck. Es la forma de pensamiento que tiene un psicópata. Además ellos creen que sus pensamientos y sus sentimientos son totalmente exactos. Simplemente si ellos lo dicen es porque es así. No hay lugar a la discusión ni a la argumentación ni nada por el estilo. Cuando ellos te expresan que nadie te va a creer te están diciendo básicamente que ya han limpiado todo el terreno para que si vos vas a argumentar y a decir la verdad realmente eso no va a funcionar porque ellos ya se encargaron de crear su verdad absoluta. Otra de las frases que suelen decir estas personas es ¿Para qué lo haces si sabes cómo me pongo? Beck también habló de la justificación que siempre están usando estas personalidades en su modo de pensar y de interactuar con los demás. Las acciones de un psicópata se justifican porque ellos quieren impedir algo o quieren que pase algo. Simplemente eso. ¿Por qué? Porque son egocéntricos porque son narcisistas. Es decir nada que esté puesto en el camino los va a detener. Ni sus hijos ni su familia de algún tipo ni sus amigos ni su pareja ni todo el nada. Por eso yo siempre les explico que es muy peligroso a ese nivel. Ellos saben perfectamente que lo que te hacen lo que le hacen a los demás genera un daño pero lo hacen igual porque les sirve. Es una violencia de tipo instrumental. Esto no minimiza absolutamente nada de su conducta ni de sus actos ni nada. O sea simplemente es para que entiendan por qué también les resulta tan sencillo. Primero es no hay conexión hay un vacío a nivel afectivo y por otro lado es algo que les ayuda a llegar a una meta así que lo van a hacer. Otro de los criterios de Beck es la infalibilidad personal y esto relacionado con la frase que dijimos es el jamás me equivoco. Yo no tengo la culpa de nada yo no elijo mal yo no hago las cosas mal yo siempre tengo la razón es desde esa lógica se manejan. Por eso también es tan fácil dar vuelta la culpa y por eso también es tan complicado creer que una de estas personalidades puede llegar a sentir arrepentimiento por lo que hace porque justamente si vos ni siquiera tenés el registro de que hiciste eso mal o sea para vos nunca jamás hago nada mal ahí puedes fácilmente darte cuenta que es muy difícil creerle a un psicópata que te diga yo soy psicópata y yo me arrepiento y yo no soy tan malo o no lo sos o me estás engañando o me estás queriendo engañar digamos. Otro de los criterios de Beck que quedan a la vista en esta frase de por qué lo haces si sabes como me parece supongo es el hecho de que todas las consecuencias de sus actos nunca van a tener un impacto negativo en ellos mismos el daño que le hizo a su víctima es a causa de su víctima y no a causa de su comportamiento y respecto a los criterios de Robert Heard si podemos ver la mentira patológica en este tipo de frases porque obviamente no lo están diciendo porque ellos se crean realmente eso ellos saben perfectamente que lo que hicieron estuvo mal y el daño que hacen como dije antes pero le mienten directamente a la víctima le mienten a los demás sobre eso para quedar ellos como que no tienen nada que ver con lo que pasó que no son responsables de nada y que siempre la culpa es del otro también la manipulación otro criterio de Robert Heard porque está haciendo el cambio de culpa está haciendo el gaslighting está tratando de alienarte de la realidad o sea encima de lo que te hizo te está haciendo creer que vos provocaste eso de ahí viene el término darbo que se ha usado sobre todo en ámbitos judiciales cuando se está luchando contra un perpetrador ese no puedo decir la palabra pero bueno entienden que siempre echan la culpa a la víctima si hice eso fue porque vos me provocaste porque vos hiciste algo para que eso pasara es de ahí que proviene el término darbo que significa negar lo que hiciste dar vuelta a los roles de víctima y victimario agredir a la víctima diciendo que es la culpable y por ende es el problema de todo esto luego también otro criterio de Heard que se vincula es la ausencia de sentimiento de culpa otra de las frases que va a usar una persona psicópata que está vinculada también a la anterior es vos me obligaste a hacerlo puede decirle un padre una madre genitor mejor dicho a sus propios hijos cuando le está maltratando cuando les está haciendo algo cuando están aplicando algún tipo de castigo de reprender o de querer educar que está tan normalizado educar educar con violencia y esas cosas y suelen decir ese tipo de cosas como vos estuviste portándote mal o vos estuviste haciendo esto y vos me obligaste a hacerlo pero tiene un nivel de perversión obviamente cuando se trata de psicópatas porque ellos obviamente están haciendo las lightning están queriendo convencerte de que todo lo que te pasa es por tu culpa por tu pensamiento por tu energía tal cual como estas ideas espantosas que andan dando vuelta que incluso hay psicólogos hablando de esto de ley del espejo de ley de atracción que bueno por ahí la ley de la atracción puede tener alguna que otra cosa rescatable pero que se la está dando vuelta para justamente mantener a la víctima en ese lugar de te pasan cosas malas porque vos tenés algo vos estás haciendo algo malo tengo videos hablando sobre la ley del espejo si quieren ir a buscarlo para que y de otros pensamientos que vienen de la new age y también de la psicología para que vean mis argumentos y saquen ustedes sus propias conclusiones pero tengan mucho cuidado con esto si vos pensás que todo lo que te pasa tiene que ver solamente con vos con lo que vos pensás con lo que vos atraes con lo que vos haces entonces cuando alguien te diga te haga algo malo y te diga vos me obligaste a hacerlo vos lo vas a aceptar no lo vas a cuestionar obviamente esto tiene que ver con el criterio de Her de mentira patológica te están mintiendo en la cara se están burlando de tu inteligencia al decirte eso ellos saben perfectamente lo que hacen y la gente que está replicando estas cosas hay mucha gente que tiene el cerebro lavado obviamente referido a las ideas que vienen y que tienen que ver con esta perversión de hacerte creer que todo tiene que ver con vos hay gente que realmente es víctima del lavado del cerebro pero hay otros que lo usan sabiendo que es algo malo lo que están haciendo gaslighting a esa persona no le influye de ninguna manera lo que vos le puedas decir o como te puedas expresar si lloras en frente de ellos por ejemplo esto por ahí la persona empática puede querer como ablandar al perpetrador hablando de sus sentimientos hablando de lo mal que le ha hecho hablando del dolor que sienten y la persona así con pata se va a quedar mirándote y te va a decir ¿y? ¿qué me importa? así directamente o simplemente por dentro lo va a pensar por dentro de ese va a ser la forma digamos de registro de eso que vos le estás diciendo que vos le estás expresando porque no vale nada porque no consideran al otro como otro ser sintiente como un otro justamente y como sujeto de derechos y por otro lado también tienen esta forma de ver las cosas de nada de lo que me pase a mí va a tener una consecuencia negativa sobre mí o sea yo me voy a encargar de hacer que todo lo malo que me pueda llegar a pasar como psicópata por lo que yo hago la culpa siempre esté afuera o sea siempre la culpa la tiene alguien más otra de las frases que suelen usar es lo hice porque te amo también está vinculada a alguna que otra frase que habíamos dicho antes pero bueno vamos a hablar de cada una de estas palabras ¿no? hice esto malo no obviamente no estoy hablando de por ejemplo una actitud en el bombardeo de amor y que te digan te regalé esto porque te amo no estamos hablando de que te hicieron algo perjudicial te hicieron algo traumático y te dicen yo hice eso porque te amo esto está vinculado directamente con la trampa de las palabras porque están cambiando los significados ahí entras en disonancia cognitiva porque decís ¿dolor es amor? y fíjense que socialmente ya está instaurada esta idea de dolor es igual a amor amor es igual a dolor también tiene que ver con el gaslighting obviamente porque te están manipulando conciencia recordemos que el gaslighting tiene que ver con negarte o cambiarte la situación que vos viviste que vos viste que vos percibiste que vos sabes que fue así y decirte no eso no fue así no 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 te estás equivocando yo nunca dije eso y si dijeron eso estas personas saben perfectamente lo que hicieron saben que eso sí fue así y cuando vos la expresas o sea estás teniendo un destello de conciencia quieren cambiarte todo quieren reprogramarte porque estás empezando a salir de la programación George Orwell escribió un libro muy interesante es 1984 y dentro digamos de ese universo que es bastante realista a pesar de que se supone que es ficción trae este concepto de neolengua lo que se quiere crear con la neolengua dentro de lo que es el contexto del libro es sustituir conceptos términos palabras de la vieja lengua digamos que tendría a ser como las palabras como las conocemos hoy en día y cambiarle el significado lo hacen con el objetivo de justamente dominar el pensamiento porque cuando las palabras pierden su significado cuando no no podemos entender a qué se refieren con una palabra por ejemplo amor odio violencia o vamos al caso de este contexto narcisista psicópata la gente es como que no sabe lo que significa eso y lo tienen como cosas que no tienen mucho que ver con lo que realmente es eso sirve para evitar que vos pienses para evitar que tengas pensamiento crítico se pierden las palabras se pierden los significados se pierde la forma de pensar no se puede pensar bien pero bueno básicamente la dominación del pensamiento se hace para evitar otras formas disidentes de pensamiento y por ejemplo en el libro pasa que para evitar que la población desee o piense en la palabra libertad se eliminan los significados no deseados de la palabra de forma que el propio concepto de libertad política por ejemplo o intelectual deje de existir en la mente de los habitantes díganme si esto no es lo mismo que hacen los psicópatas básicamente deciste yo te amo y por eso hice eso están vinculando amor con violencia o amor querer afecto con cosas horribles realmente ensalada de palabras que también tengo un video hablando de eso pero básicamente es una trampa para que vos creas y entres en disonancia cognitiva y creas que realmente puede ser puede ser que todo lo que tiene que ver con agresión por ejemplo que he vivido con esta persona entonces es amor debería volver porque yo quiero amor pero no sé lo que significa el amor porque ya tengo todo el cerebro lavado por toda la programación de la familia abusiva de la pareja abusiva de la sociedad abusiva por eso hay tanta gente involucrada en este tipo de relaciones y también les cuesta mucho salir una de las razones esto sería a nivel cognitivo este tipo de frases diciéndote que te quieren o te aman y por eso te hacen lo que te hacen está vinculado al criterio de Beck sobre que la verdad absoluta es lo que ellos dicen lo que ellos dicen es así y punto no se discute no se argumenta en contra de eso otra de las frases que puede usar un psicópata es nadie te va a querer como yo lo hago imagínate hoy en día quizás con la conciencia suficiente nos ponemos a pensar en gente psicópata que nos ha dicho este tipo de frases y decimos menos mal pero ¿qué pasa? en ese momento uno piensa porque ya vinculó amor con dolor por eso está vinculado con la otra frase también son conjuntos de programaciones todo esto obviamente vas a creer y sí la verdad que sí porque en el ciclo abusivo ¿qué pasó? bombardeo de amor regalitos buenos momentos la trampa del héroe una de las peores que hay hoy en día y que si vivís en Latinoamérica la trampa del héroe es pan de cada día porque acá hay mucha gente vulnerable hay mucha gente que está económica y socialmente muy mal y es así como psicópatas se aprovechan de eso y te dan como la solución pero después ¡pumba! te la cobran de la peor manera bueno igualmente todo eso se sella en la época dorada en tu mente en tu corazón también que yo lo expliqué en el video donde hablo específicamente de esa trampa se sella y es por eso que es tan complicado pensar mal de esa persona a pesar de todo lo mal que te hizo entras en disonancia cognitiva empezas a pensar ¿es bueno o es malo? ¿es buena persona o es mala persona? no sé estoy confundido no sé qué hacer eso te limita no puedes tomar decisiones te te paraliza te congela algunas personas realmente creen que no han vivido relaciones tan intensas como con esa persona psicópata y sí es normal que lo sientas así porque ellos se dedican a hacerlo muy intenso justamente porque apuestan a la intensidad y a la cantidad porque calidad no van a poder dar nunca y una persona empática una persona que realmente tiene amor para dar que ama en serio no va a ser perfecta no va a ser alguien que te dé absolutamente todo y te satisfaga de todas las maneras posibles o sea siempre va a haber cosas que no te van a gustar de la otra persona o sea y además puede sonar como aburrido relacionarse con gente que no es psicópata luego de haberse relacionado con psicópatas porque ellos están siempre en una intensidad mucho más arriba y te hacen poner a vos en esa intensidad idas y vueltas peleas todo eso te ponen en ese estado y por eso después sentís que nadie te va a querer como esa persona nunca nadie va a ser como esa persona y bueno digo con la conciencia suficiente uno dice ojalá ojalá que así sea esto también tiene que ver con el hecho de que ellos te aíslan y difaman tu persona para que nadie se acerque a vos básicamente se están haciendo referencia a eso al hecho de que estás solo o sola en el mundo y digamos eso confirma el hecho de que nadie te va a querer como ellos porque ellos te muestran tu realidad destruida que ellos mismos se dedicaron a destruir y te dicen ¿no ves que nadie te quiere? o sea nadie te quiere tu familia no te quiere tus amigos nada no tenés a nadie y la única persona que está acá soy yo ves que tiene toda la lógica y respecto a la difamación obviamente ellos sacan lo peor de vos te hacen quedar mal con otra gente esa gente te dice estás cambiada o cambiado o estás raro estás muy violento agresivo lo que sea no me gusta mucho o sea no voy a alejar de vos seguramente lo has vivido de esa forma ¿no? como que gente como que se empieza a alejar incluso no sabes por qué pero se empiezan a alejar te quedas solo entonces esta persona te dice estás solo nadie te va a querer como yo te quiero y acá está la prueba toda tu vida social destruida esto está vinculado por supuesto a los criterios de Robert Hurt sobre el egocentrismo y el sentimiento de grandiosidad que tienen estas personas ellos se creen el centro del mundo pero no te olvides que también necesitan destruir para poder sentirse grandes la grandiosidad es un mecanismo de defensa que usan para tapar toda la oscuridad que hay por detrás y la inferioridad en realidad que sienten esto también se vincula con el criterio de Robert Hurt de la mentira patológica porque te están mintiendo y descaradamente no es que ellos creen realmente que es así ellos saben muy bien cuál es la verdad saben que vos tenías amigos que capaz tenías algún familiar que te quería saben que tenías la capacidad de conocer gente nueva de hacer nuevas relaciones de vivir tu vida lo saben perfectamente te están mintiendo en la cara y por supuesto está vinculado al criterio de Robert Hurt de manipulación porque todo esto es una técnica de manipulación emocional a través del aislamiento emocional y social porque es un golpe a la vida social también de la persona el hecho de que te difamen que te aíslen de los demás otra de las frases que te puede agradecer un psicópata o una psicópata es somos almas gemelas y estamos destinados a estar juntos estábamos destinados o el día de mañana si nos separamos nos vamos a volver a juntar porque estamos destinados porque es algo que es más fuerte están usando el pensamiento mágico de las personas ya expliqué creo en otro video que el pensamiento mágico no es malo de por sí es malo cuando alguien te está manipulando por ese lado obviamente y vos no podés discernir ¿no? muy bien por ejemplo organizaciones coercitivas que están vinculadas a la religión o a la new age incluso la terapia lamentablemente incluso ahí hay gente que está buscando manipular y someter a las personas ¿no? entonces se usa mucho esto usar el pensamiento mágico usar las creencias de la gente y distorsionarlas para hacer que hagas cosas o hacer que dejes de hacer cosas en este caso lo que te están diciendo es ¿con quién te vas a relacionar? no te vas a relacionar con nadie que no sea yo no te vas a encontrar con nadie que no sea yo y están apuntando un poco a tu miedo ¿no? al miedo al futuro porque imagínate que si es inevitable si es algo de alma gemela si es algo que Dios lo unió con una razón ¿no? no vas a poder hacer nada para escaparte el día de mañana de ellos es una forma de potenciar la indefensión aprendida de potenciar la alienación mental de las personas y sobre todo de las víctimas las víctimas están alienadas de su realidad cuando salen de un vínculo igualmente siguen en esa realidad perturbadora no es que por alejarte solamente ya está obviamente como es una adicción porque digo el contacto cero tiene una razón de ser es para aliviar la adicción para tratar de sacarte de ese lugar de dependencia porque si estás ahí en contacto va a ser mucho más difícil pero no es la única estrategia de afrontamiento pero he sabido ya que igualmente si lo haces vas a probablemente seguir pensando o vas a tener problemas síntomas igualmente al decirte que las almas gemelas existen que el karma de o sea que esta persona es un karma tuyo que lo tenés que vivir hay muchos perversos porque la verdad que no sé cómo cómo clasificar estas personas que le dicen y quieren hacer convencer a los demás que si te cruzaste con un psicópata o un narcisista es un karma que tenés que vivir y porque ahí tenés que aprender algo es falso eso no hace falta violencia ni para educar a la gente es mentira no necesitas sufrir en la vida para aprender cosas las personas más buenas empáticas dulces sensibles me han enseñado lo mejor que yo sé de mi vida luego obviamente yo puedo aprender de mis experiencias pero es por mí no es por esa persona no es gracias a esa persona no es gracias a todo lo que me hicieron no eso también es una forma de autoconvencerse de tener el control sobre algo que no tenés el control porque si seguís con síntomas si seguís sufriendo las consecuencias es porque no estás en control todavía y está bien no estar en control cuando te ha pasado semejante cosa no hay que desesperarse porque uno ya está en hipervigilancia pero no puedes esperarte más y entonces empezar a buscar pensamientos que son falsos para convencerte de que tenés control cuando no tenés control es como quien se repite que está bien que está bien que está bien que todo está bien está todo mal está todo mal punto hagamos algo para que cambie pero no te autoconvenzas de algo que no es así este tipo de pensamientos se vinculan con los criterios de Robert Heard de manipulación de mentira patológica porque recordá que la idealización acá somos algo gemela somos lo mejor del mundo Dios nos hizo diferente bla 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 no es no es real no es que ellos te están idealizando usamos ese término para nombrar digamos esa etapa que en realidad es la etapa dorada es bombardeo de amor es un conjunto de técnicas que se engloban dentro de lo que es bombardeo de amor ahí realmente se explica lo que pasa en esta etapa pero no es idealización se ha confundido mucho eso idealizan otro tipo de personalidades pero no estas estas saben que envidian tus cualidades que no te quieren ver básicamente te quieren destruir pero realzan eso porque saben que de esa manera te ablandan obviamente alguien te puede estar halagando no son malos los halagos ni las cosas lindas ni las frases ni los regalitos ni nada de eso pero la intención que hay por detrás si es lo que importa un psicopata no lo hace porque realmente crea eso eso es lo que le pasa a la gente que no entiende por qué un psicopata haría eso si no te quieren ver bien bueno justamente porque no hay una intención de querer verte bien es bajarte las defensas y que confíes que estás con una persona que es buena o sea que no tenés por qué pensar mal no tenés bajar tus defensas porque vos tenés muchas defensas ojo entonces tenés mucho cuidado con esos discursos que te dicen que las almas gemelas existen que escribiste un contrato con alguien antes de nacer para vivir toda la que viviste solamente porque de esa manera ibas a aprender y no sé qué primero que eso no se puede comprobar o sea que es como no me meto con las creencias pero digo si están usando eso como como una excusa para darte vuelta a los roles y que vos seas el culpable y que vos seas el generador de esa realidad horrible en la que estás ese es el problema decirte que si vos viviste esto con esta persona que es un psicópata es porque vos que escribiste un contrato con el psicópata es muy difícil hablar de estos temas y no sacarse de quicio porque realmente están insultando tu inteligencia al decirte algo así por lo menos en ámbitos de abuelo en ámbitos de psicópatas y narcisistas no sé si quieren usar ese discurso en relaciones tóxicas en no sé en desarrollo personal pero no se metan con esas cosas acá a querer confundir a la gente todos estos discursos de alma gemela las vidas pasadas el karma a mí no me vas a venir a decir que a mí me pasan cosas malas y me cruzo gente abusiva porque yo tengo un karma o sea no es porque hay gente abusiva punto no me vengas a meter a mí a culparme de las cosas que hacen otros todo esto de la elección antes de nacer muchos con ganas de creer más positivamente o querer como convencerse de cosas que son menos dolorosas que el trauma a veces adoptamos esos pensamientos sé que a veces nosotros queremos creer todo lo puedo atraer con mi mente es muy lindo pensar así o este tipo de cosas lo romantiza y lo hace todo más lindo pero no simplemente existe gente mala gente dañina gente malintencionada pero ahí están entonces cuando vos salgas a la calle te podés cruzar con uno es una cuestión de números no es una cuestión de karma de atracción y no sé qué todas estas son programaciones de sumisión para que vos aprendas que no tenés que pensar mucho más porque fíjense que simplista que es decir no me pasó porque yo lo atraje están manipulando a la gente emocionalmente el trauma tiene que ver con el área emocional obviamente con el área también cognitiva es un golpe emocional y por eso la manipulación va a ser emocional otra de las frases que pueden llegar a usar es tú no puedes vivir sin mí esta frase se vincula también con las otras que hemos dicho pero tiene un tono más de amenaza directamente de coerción de decirte quédate quietito quédate ahí porque vos no podés sin mí vos realmente no te podés mover no podés trabajar no podés estudiar no podés pensar si yo no estoy cerca está vinculado a esta jaula mental y a veces la jaula es real a veces las víctimas han llegado a un punto que la violencia escaló a tal grado que ya directamente están encerrados en sus propias casas no pueden salir no pueden hacer esto no pueden hacer lo otro ya sabemos todo lo que hicieron antes difamación aislamiento gaslighting te hicieron creer que amor era dolor te programaron para ese estilo de vida vos realmente te vas a creer que no vas a poder sin ellos y de hecho mucha gente sale del vínculo y no sabe qué hacer con su vida no saben con qué empezar porque toda la vida han estado controlados y comandados por estas personas entonces de repente tomar una decisión propia es todo mundo y es sufrimiento es realmente muy doloroso otra de las frases que puede llegar a usar es vos me ayudaste a cambiar y esta frase con todas sus variantes obviamente está vinculada a la etapa de hoovering por eso es que la víctima siente se siente muy maravillada por un mensaje así de parte de un psicópata vos sentís que que has hecho algo realmente grande como que te anestesia y te hipnotiza también pero si estás en el vínculo traumático todavía si vos empezaste a poner límite o si hubo una pelea importante y podés llegar a escaparte pueden usar esta frase como para reforzar ese vínculo traumático y además también vinculan esto del cambio al hecho de que antes estaban mal y eran unas pobres víctimas del señor y vos los ayudaste entonces si vos sos como un pilar para esa persona sos alguien empático o sea vos no querés que esa persona se derrumbe no querés que esa persona la pase mal por tu culpa porque te alejas entonces básicamente están usando la culpa también recordá que ellos crean un universo donde solamente está esa persona y estás vos por eso hacen lo que hacen por eso te aíslan difaman con todo el mundo te hacen creer cosas que no son terminás vos creyendo que tenés que consultar todo con esa persona porque no confías ni en vos mismo ni en lo que pensás ni en lo que sentís ni en lo que recordás ni nada realmente creen que no pueden sobrevivir sin una persona o sin un grupo de personas pasan mucho en grupos coercitivos obviamente crean esa adicción y la persona que por más que está sufriendo la víctima está sufriendo se vuelve adicta al grupo pero también piensa yo no puedo sin este grupo no te imaginas la vida sin esa persona o sin ese grupo de personas contame qué frase escuchaste vos si escuchaste todas las frases déjamelo saber en los comentarios porque realmente esto es espeluznante si no te suscribiste no te olvides de hacerlo abajo porque todas las semanas tenemos videos nuevos con mucha información así que te veo a la próxima chau